Juego el latido de tu corazón Escucho tu respiración, amor estás tan agitada Dejaste tus labios olvidados en mi boca Y por un momento te olvidabas de ti Y todo es tan oscuro y todo es tan iluminado Que a veces es violento resistir Por eso oigo el latido de tu corazón Escucho tu respiración, ahora estás iluminada Por eso grito pido, pido, pido corazón Por eso grito y repito tu respiración Ahora estás tan agitada Dejaste tus labios olvidados en mi boca Y por un momento te olvidabas de ti Todo es tan oscuro y todo es tan iluminado A veces es violento resistir Resistirte al dolor es violento Resistirte a tu propia redención La consecuencia de toda esta violencia Podría ser fría y indiferencia Bienvención 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 ¡ namanyo! ¡ namanmeye con música! Esclavo de ti mismo, de tu idea del amor Esclavo de ti mismo, de tu idea del dolor Esclavo de ti mismo, de tu idea del dolor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!